El silencio del bosque Una brisa del viento Se siente muy bien De pronto levanta la vista Y le parece ver entre medio de los árboles La figura de una persona Vuelve a mirar y esa figura ya no está Pudo haber sido un animal No es raro confundirse al mirar así rápidamente Pero inmediatamente piensa que Ese bosque tan hermoso Tan silencioso También puede ser peligroso Entonces Recuerda que tiene la tarde libre Que tiene pendiente escribirle una carta A la señora Swain Y entonces decide que es mejor regresar Se levanta Y emprende el camino de retorno A la ciudad Comienza a caminar Da unos cuantos pasos Pero de repente se encuentra un tanto perdido Ve un árbol Y le parece que ya había pasado por ahí Luego baja la vista Y encuentra unas pisadas en el barro Yo ya pasé por acá Yo ya pasé por acá Tiene un déjà vu Se da cuenta que estuvo caminando en círculos Pero eso no es lo peor Yo ya pasé por acá Levanta la vista Y encuentra Que muy cerca de él En el árbol donde antes había estado Hay un hombre Sentado Apoyado en el árbol Leyendo un libro Piensa en ir a pedirle ayuda Necesita salir inmediatamente de ese lugar Se va acercando lentamente Y Descubre que Ese hombre Tiene facciones muy parecidas a la de él mismo Incluso La ropa También se parece Ese hombre es él mismo Henry Williams Debo estar alucinando Debo estar alucinando Esto no es posible Esto no es posible Incluso hasta se sonríe Recuerda la historia de Cicerón Que imaginaba Otros universos análogos Donde otros cicerones También imaginaban Otros universos análogos Debo estar alucinando Esto debe ser un bucle temporal Piensa Claro En realidad Ese hombre No soy yo ahora Sino que Es un Henry Williams Del pasado Esto es un bucle temporal Y entonces Henry piensa No en un Henry Repitiéndose Sino en una legión De Henry Repitiéndose una y otra y otra vez En un bucle temporal Corre despavorido Aunque su estirpe inglesa No es cobarde No tiene más remedio Que huir Y corre Y corre Y se rasguña Con las ramas Y una y otra vez Vuelve a encontrarse Con la misma situación Hasta que se hace de noche Y está desesperado En ese instante De desesperación Lleva su mano A su cintura Y recuerda Que tenía un revólver Piensa en sus ancestros Que le habían Infundido Tanto valor Toma el revólver Y sabe Que tiene que tomar Una decisión drástica Debe terminar Con esa situación Entonces Mira alrededor Para elegir un árbol Y sabe Que cualquier árbol Que elija Será el adecuado Se acerca lentamente Apunta directamente A ese Henry Williams Que continúa Sentado en el árbol Leyendo un libro Dispara Y el disparo Lo fulmina Yo, tú, él Y ellos Creto Marciano Basado en Bosque De Ramón Silva Del libro Concurso De Cuento Joven 2004 El museo Se hace cuento